¿Qué se hizo autopsia? ¿Me quieres preguntar? He cortado gente. Entonces me hice una página web de Harry Potter porque era fácil el contenido. En el contenido me daba igual, yo lo que quería era hacer la página web. Pero vale, claro. Me dijo, joder, Rocío, ¿y a ti no te gustaría hacer videojuegos? Y dije, espera, que sin haber estudiado ingeniería, puedes ser programadora. En plan, esto es algo que a mí no me cabía en la cabeza. Y dice, sí, sí, tú echa currículos. El primer currículum, pues me cogieron de desarrolladora Java. Es decir, el día de hoy me gusta más desarrollar juegos que jugar. Pero hay como límites que yo no soy capaz. Por ejemplo, dedicarme a algo que tenga que ver con algo bélico. Y lo otro es el tema de gambling en videojuegos, que hay muchísimas ofertas de tragaperras y cosas de juegos de azar. Y yo ahí tampoco puedo, y pagan muy bien, ¿eh? Pagan muy bien. Cada vez que una empresa me dice, lo podemos mirar, podemos mirar tu aumento de escenario. Podemos mirar la mejora de tus condiciones, podemos mirar, lo vamos a gestionar. No me sirve. He tenido desde algunas muy problemáticas, como gente que pedía que enseñaran los pies y cosas en sí. Profesores y profesoras, empándalos a mi directo en Twitch para que vean de verdad lo que es llevarte tres o cuatro horas atajado con el mismo bug. Bienvenida, Rocío, al podcast. Gracias. Para empezar, siempre hago la misma pregunta, ¿quién es Rocío Tomé? Pues, Rocío Tomé, pues desarrolladora de videojuegos, o es un gusto decir usted. Llevo seis años, más o menos, dedicándome profesionalmente a desarrollo de videojuegos. Actualmente he iniciado la típica aventura que me da a la mayoría de la gente en su vida, que es hacerse freelance, con todo lo que lleva. Y estoy haciendo, sobre todo, desarrollo en Twitch de los videojuegos que voy sacando. Qué bueno. Y cómo ha sido tu camino hasta aquí, porque, por lo que sé, no empezaste en el mundo de la tecnología. De hecho, a la gente le suele gustar como la historia, porque es como, guau, qué interesante, porque has dado un montón de vueltas, has conocido un montón de distintas áreas, tal. Y es como, bueno, si a ti te gusta romantizarlo, pues adelante, no voy a decir yo que no. A mí, yo lo que sentía es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, iba de un lado para otro. Pero sí, justo antes de ser desarrolladora de videojuegos, bueno, desarrolladora en general, porque empecé en backend, me dediqué, era psicóloga clínica. O sea, psicóloga con especialización general sanitaria, que es el máster que te habilita para hacer clínica. No llegué a ejercer, porque cuando terminé el máster dije, no me gusta esto, quiero desarrollar. Pero antes de eso, de hecho, fui técnico de autopsia. O sea, técnico especialista en anatomía patológica y citología ginecológica, se llamaba. Así que, sí. Y ahí sí que lo hiciste, Maun, sí que estuviste... ¿Qué hiciste autopsia? ¿Me quieres preguntar? No sabía cómo introducir la pregunta. Sí, he cortado gente. Pero hay muy poquito trabajo de eso, porque solo los hospitales grandes tienen técnicos de autopsias y tal, porque son autopsias... No era CSI, ¿eh? O sea, quiero decir, no era como salen en las películas de vamos a ver por qué murió esta persona. Eran autopsias simplemente rutinarias, clínicas, ¿no? Y solo los hospitales grandes tienen plazas y, claro, además hay una bolsa larguísima y era muy complicada. Así que por el camino de estar formándome y especializándome para oposiciones y cosas de esas, me salió la opción de seguir estudiando y tal. Me metí en la universidad en psicología. Qué bueno. Tengo una anécdota curiosa con respecto a eso. A ver, cuéntame. Que es que yo tenía una amiga que estudiaba medicina y nos colgó una vez en la sala de... no sé cómo se llamaba, pero había allí todo lleno de cadáveres. Madre. Y nos enseñaban cómo rascaban a uno de los cadáveres, cómo veían... ¿No se desmayó nadie? No. Buah, en mi curso se desmayaron algunos, ¿eh? Olía muy mal eso, tío, ¿verdad? Entrábamos ahí con, no sé qué, el producto en la nariz para que oliera menos. Sí, sí, sí. Y fue curioso, la verdad. Da impresión, te digo, da impresión la primera vez, pero es verdad que cuando llevas dos años estudiando para ese momento, lo único que sientes es como, por fin, ¿no? O sea, por fin, todo el conocimiento que tengo, lo voy a poner en práctica, ¿no? Es un entorno real. Y claro, eso es emocionante. Yo fui directamente en plan ni de práctica, nada, quiero decir, con el... que era el jefe, por así decirlo, era el otomopatólogo, el técnico que es el que asistía y yo como de aprendiz. Qué bueno. Entonces, una vez que acabas tu segundo camino, que era el de... se me ha ido ahora el nombre de la cabeza. Es decir, psicología clínica, eso. ¿Cómo decidir dar el salto a la tecnología? Algo que en principio no tiene nada que ver, ¿no? Sí. A ver, yo desde muy chiquita, muy chiquita, lo de programar me flipaba. Pero porque a mí me gusta contarlo, cuando yo tenía rollo 14 años o alguna cosita así, tuve internet por primera vez en casa. Soy más mayor de lo que parezco, así que eso fue hace mucho tiempo. Y descubrí lo típico, mirando los programas que mi padre tenía en el ordenador, porque era el ordenador de la familia, vi un programa que se llamaba Front Page, ¿no? Y ponía, para hacer página web. Y yo dije, hostia. Y dije, espera, 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 que la página web la hace la gente. En plan, claro, hay alguien que lo hace, pero yo, para mí era algo que solo podía hacer, digamos, una empresa o algo. No, tú en tu casa te ibas a poder poner a hacer una página web que cualquiera en internet iba a poder entrar. A mí me ofrecía mágico. Y dije, guau, me voy a hacer una página web. Claro, tenía 14 años de que la hice, pues acababa de salir la… No, todavía no había salido la peli de Harry Potter, me habían leído un libro y dije, voy a hacerlo del libro de Harry Potter. Entonces me hice una página web de Harry Potter porque era fácil el contenido. En mi el contenido me daba igual, yo lo que quería era hacer la página web. Pero vale, claro. La hice hasta con Asp. O sea, era Asp, la alojé en Likus, la redireccioné con el .tk y era Potterweb.tk. Potterweb. Hay gente que ha entrado que, o sea, que la recordaba de su momento porque es verdad que tuve mogollón de gente. Y ya te digo, fue como una aventura para mí. Y desde entonces fue tipo, esto me flipa. Pero lo hacía en mi tiempo libre. Claro, como un joven. Claro, no pensé. Soy desarrolladora. Yo aprendí eso. Luego un amigo que acababa de terminar el FP este de que te dan programación Java, aplicaciones multiplataforma creo que se llamaba. Me pasó los apuntes de Java, tal cual, en plan, toma, esto es Java. Y dije, hostia, qué guapo. Con esto puedo hacer más cosas que con Front, que es lo que yo hacía. H&M, CSS, y Asp. Me gustó muchísimo. Me hice el curso yo misma en mi casa con los apuntes del FP. Y me flipó. Y claro, vino un tercer momento donde un amigo que era ingeniero informático allí en Granada me dijo, joder, Rocío, ¿y a ti no te gustaría hacer videojuegos? Y le dije, hostia, ¿cómo que los videojuegos lo hacen a la gente en su casa? Que esto también te pasa de mi casa. Y me dice, ¿tú sabes Java, no? Y le digo, sí, Java sí sé, porque habíamos hablado en tema. Y me dice, coño, pues si tú usaste Sharp, que son primos y hermanos. Y dije, ah, digo, pues perfecto. Y ya ese verano, que eso fue ya un par de años antes que dedicarme profesionalmente, pues ya me metí con C Sharp, muy Opinion, Unity, y no me atrevía a echar currículums hasta que mi novia por aquel momento, que había estudiado psicología conmigo en Granada, empezó a trabajar de programadora haciendo chatbots. Y dije, espera, que sin haber estudiado ingeniería, ¿puede ser programadora? En plan, esto es algo que a mí no me cambia en la cabeza. Y dice, sí, sí, tú echa currículum. Primer currículum, pues me cogieron de desarrolladora Java. Qué bueno, además en Indra comentábamos antes. La tos de compañera, de hecho. O sea, entramos además cada una en un departamento con un proceso de selección diferente. Pero sí, ahí acabamos la tos. Yo recuerdo que cuando entré, porque mi primer empleo también fue en Indra, lo de la titulitis estaba ahí. Sí, así que debía de ser unos años después o algo así, porque... Creo que es que simplemente les hacía muchísima falta. Coincidió, ¿no? Que encajaba. Yo creo que pilló en una época de, de verdad tenemos un problema de falta de juniors. Y le venía mejor pillar en plan todo el mundo que tuviera pinta que podía programar y luego hacer el cribado, digamos, a posteriori. De hecho, creo que fue cuando empezaron a tener también los cursos estos de la propia empresa que formaban a gente para luego incorporarlo directamente a la empresa sin formación serenia ni nada. Así que yo creo que simplemente pillé un buen momento. Pillé cuando estaba ahí en el hueco. Qué bueno. Y tú que lo has estudiado por tu cuenta, ¿qué recomendarías a la gente que quiere empezar? Lo primero, si recomiendas hacerlo por tu cuenta o buscar algo más estructurado... No puedo dar ese... Porque yo nunca he estudiado nada estructurado. Y de hecho yo creo que soy del tipo de persona que el conocimiento cuando le viene muy estructurado no le funciona. Yo no soy capaz de adaptarme al ritmo de la persona que me está enseñando. Ya sea porque yo quiero ir más lento o más rápido en cualquier cosa, pero no soy capaz. Yo creo que simplemente es que hay gente que si lo intenta hacer por su cuenta picando de aquí y allá no encuentra la motivación, no es capaz y que alguien se lo presente de manera ordenada con un ritmo, le viene genial. Y hay gente que de verdad es como muy cool and cute y necesita mirar esto, profundizar en esto otro, investigar algo que ha visto que no conoce de aquí. Entonces yo soy de ese tipo de persona. Entonces yo lo que hice fue, literalmente me tragaban los tutoriales de YouTube, tal cual. Según venían. Como si fuera la lista de Netflix cuando lo dejas en automático y te tragan la serie entera. Pero yo a mí lo veía como quien lo deja de fondo. Porque yo mientras estaba desarrollando, estaba haciendo eso, leyendo la documentación y haciendo como pruebas yo misma, porque era la manera que tenía yo de aprender. Así que mi consejo es aprender como más cómodo, cómoda esté esa persona. Si no te agobies por estar saltándote una clase, o sea, en plan saltándote me refiero a avanzando en un temario. No te agobies por quedarte atascado en un sitio y querer profundizar por otro lado de manera autónoma. Ve haciendo lo que más te motive, porque lo importante es mantener la motivación. Y la mejor manera es estar haciendo lo que te apetece. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa también un poco que sí que cuando quiero aprender algo nuevo, intento hacerlo con algo estructurado, pero de repente veo, uy, ¿cómo se hará esto? Ya me salto a otra cosa y me pierdo. Soy el mismo tipo de persona. Pero he visto que hay muchísima variabilidad. Entonces lo mejor es no agobiarse y encontrar lo que más te apetezca. Genial. Pues volviendo al punto en el que estábamos, ¿no? En tu momento, Indra, lo primero que te quería preguntar era si tu pasión por los videojuegos llega por el lado gamer o simplemente por el lado de interés de saber cómo se hacían. Pues a mí los videojuegos de chiquitas me flipaban. O sea, de pequeñita era lo típico que si salía a la calle era con la Game Boy Pocket. Si estaba en mi casa, lo primero que hacía era encender primero la Atari y luego la Play, ¿no? Es decir, o la Xbox cuando ya fue con mi dinero, ¿no? Me gustaba muchísimo. Lo que sí es verdad que cuando me mudé con la mayoría de edad y empecé a tener otro grupo de amigas, etc., lo dejé un poquito de lado. Creo que es normal. Además, la socialización está ahí. Es decir, al final no compartía con mucha gente de alrededor esa pasión y tal. Pero sí es verdad que paré, digamos, un tiempo. Aunque siempre mantuve como el interés desde fuera, ¿no? Es decir, lo tipo que te quedas mirando de qué bien se ve eso o ese tipo de cosas, ¿no? Y ya con 25 o así, a lo mejor unos dos o tres añitos antes de empezar a trabajar, un poco no me empecé a interesar de nuevo. Y es verdad que me vino un poquito de la mano el... Empezó a interesarme y enseguida empezó a interesarme desarrollarlo. Y yo creo que a día de hoy, es decir, el día de hoy, me gusta más desarrollar juegos que jugar. Es curioso. O sea, mientras más desarrollo, menos juego. Y me siguen jugando, me siguen gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero es verdad que juego sobre todo cosas cortitas, muy, digamos, de autor, por así decirlo. Como que ha virado un poquito mi interés por los videojuegos, por cosas más o experimentales o de autor y tal. Sí, entiendo que también te llamarán más los juegos que puedes llegar a desarrollar por tu cuenta, ¿no? Que juegos así ya que necesitan equipos gigantes o... Sí, son diferentes. O sea, lo que sí haces es diferenciar muchísimo. Cuando yo veo un juego de un equipo triple A, por ejemplo, valoro, digamos, la organización de ese equipo, cómo han hecho una dirección de arte, cómo todo el esfuerzo que hay detrás o el hito técnico que han conseguido, ¿no? Y es verdad que cuando hay un equipo más pequeño, valoras también lo que es adaptado al esfuerzo que pueden hacer un equipo pequeño, ¿no? Y haces un poquito la diferencia, ¿no? O sea, valoras mucho más a alguien que ha conseguido algo muy interesante visualmente siendo un equipo pequeño que, por ejemplo, el cómo de realista se puede ver, ese tipo de... Sí, lo analizas diferente, simplemente, sí. Genial. Entonces, estabas en Indra, ¿no? Tu interés por el desarrollo de videojuegos estaba ahí, pero en ese momento estabas haciendo algo totalmente distinto, ¿no? Más relacionado con base de datos, por lo que me has contado. Sí, la típica aplicación financiera que... ¡Cállamos, iba a regular! Yo entré entre la mitad y el final del proyecto, bueno, lo que se suponía que era el final del proyecto, en esa deuda técnica de muchísimos años intentando un poco estructurar la cosa y tal. Y sí, era Spring, o sea, Java, Spring, MyBatis, es decir, era una cosa totalmente diferente. Y estuve los seis meses más o menos que estuve en ese proyecto, creo, o a lo mejor llegó al año, pero por ahí. Estuve todo el rato en plan, bueno, tenéis un equipo de realidad virtual, entonces ahí yo... Me gustaría, yo hacía cositas, en plan, me gustaría conocer a la persona que lleva el equipo, tómame un café, eso en la mente, ¿no? En plan, para que... Mi idea era que cuando necesitaran a alguien, le sonara, ¿no? O sea, que era como una necesidad. A lo mejor es por haber estudiado psicología, pero lo vi muy claro. Entonces, fui metiendo un poquito cabeza, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que al final, cuando ya necesitaban a alguien, lo tenía un poco apanabrao y tal, luchándolo un montón, me concedieron el cambio y empecé en el departamento de realidad virtual. Y ahí estuve, pues, un tiempo, no te sé decir exactamente. Soy malísima con la fecha. Me pasa lo mismo. Sí, de hecho, cuando me fui, fue porque, lo voy a decir sinceramente, llegó un momento donde empecé, pues, como a ascender en responsabilidades y tal, y llegó un momento donde hacía más PowerPoints que tocar código. Y yo lo pensé, digo, llevo muy poquito tiempo trabajando como para haber llegado a este punto. O sea, no quería dejar de programar, porque a mí lo que me gustaba era programar. Entonces, cambié a una startup. Sí que es verdad que allí, en aquella época, ahora yo creo que se está diluyendo un poco más, pero en aquella época o eras programador o eras más gerente, responsable y tal, y como que todo en la empresa casi que te obligaba a ir para allá, porque si no, no había recorrido profesional. O sea, además te decían en plan, ¿cómo era? Que tenías que empezar a acoger ese tipo de responsabilidades para de verdad avanzar en puestos, en escenario, porque si no, te ibas a quedar atascado. Y todo eso que se habla últimamente en tecnología de llevar una ruta puramente técnica, no existía. No existía. Tuve una experiencia más o menos parecida también allí, porque a mí empezaba a interesar mucho el tema móvil y no me dedicaba a ello. Y también tuve la posibilidad de dar el salto. Así que es algo bastante interesante dentro de este tipo de empresas, que normalmente no decides dónde caes, porque en mi caso dijeron, pues tú vas a estar a este sitio y ya está. No sabía. El primer día cuando llegué es cuando me dijeron en qué iba a trabajar. También empecé con CSAB, Tecnología del Punto Net y tal. Pero dentro de la rutina y tal conseguí hablar con el Departamento de Movilidad y en el momento en el que tuvieron una vacante, pues también me dieron la oportunidad. Ahí buscando nuestro camino. A mí no es que me dieran elegir, pero este es un tema también interesante. Lo que sí me ofrecieron era, si quería seguir con CSAB, que había también un proyecto con CSAB, que a mí me interesaba más porque era el lenguaje que usaba Unity, pero tenía que ver con rastreo de misiles. Y yo hay una serie de trabajos que yo sé que por necesidad, pues todo el mundo, o sea, no voy a recriminar a nadie que coja esa clase de trabajo, porque al final si tienes que traer dinero a casa, mantener una familia, pues te toca lo que te toca. Quiero decir, no voy a juzgar las decisiones de cada uno de hacer lo que quiera, pero hay como límites que yo no soy capaz. Y uno es, por ejemplo, dedicarme a algo que tenga que ver con algo bélico. Yo no puedo. O sea, me dejan muy mal cuerpo cuando me dicen, no, no, pero es para entrenar en seguridad. Digo, no, es decir, toca lo militar, yo no quiero. Y lo otro es el tema de gambling en videojuegos, que hay muchísimas ofertas de trabaperras y cosas de juegos de azar. Y yo ahí tampoco puedo, y pagan muy bien, ¿eh? Pagan muy bien, sí. Pero yo no soy capaz. De hecho, tuve un conflicto también en la empresa. Y es que una vez nos pidieron al departamento de realidad virtual que hiciéramos como una presentación en un sitio militar sobre aplicaciones de la realidad virtual en entornos militares, pues entrenamiento con réplicas, tal, tal, tal. Y yo me negué. Y hubo cierta tensión y conflicto en el departamento. Pero yo le dije que no. Y me dijeron, pero es que esto te va a pasar factura, es que puedes, tal. Y yo dije, despedidme. O sea, quiero decir, yo ahora mismo tengo el privilegio de que puedo decidir estas cosas no hacerlas, porque no puedo. O sea, me suponen un conflicto muy grande. Y dije, no puedo. Digo, si alguien más del departamento lo quiere hacer, ya está. O sea, es como cuando comen carne a tu lado y eres vegetariano, pues yo qué sé, miras para otro lado. ¿Vale? Pero de verdad que yo misma no era capaz de hacer esa presentación. Y al final, pues, no lo respetaron mucho, pero no la hice. Así que todos salimos encantando. Pues sí, al final, pues eso, cada uno tenemos nuestros principios, ¿no? Y es importante siempre dentro de las posibilidades, como tú bien dices, si tienes que traer comida a casa, puedes hacer lo que sea. Pero sí existe la posibilidad de tomar esas decisiones. Tal cual. Un poco como lo que ha surgido, ¿no? Esto de la TofuConf, que ya veremos si ocurre en 2024, ¿no? Yo estoy dentrísimo, ¿eh? O sea, la primera conferencia de tecnología donde de verdad voy a poder comer y no quedarme con hambre con la copa de vino de después, que te sube el doble porque no has comido nada, pues, precisamente, me vendría genial. Surgió también un poco por conflicto de ideologías, o como lo queramos llamar, ¿no? Que a mí me resulta un poco extraño el decir que sí a ir a un evento pues en el que el tema central del evento es un producto de origen animal, ¿no? Entonces, de ahí surgió también ese... Sí, de hecho, en videojuegos también pasa, y en animación y tal, que muchas veces cuando se hacen conferencias en determinadas ciudades, como a lo mejor es muy típico del cochinillo. O sea, pues, el evento central de todo es, pues, el cocinar el cochinillo. Sí. Y es como... Y encima de verlo ahí. Yo literalmente no entré al... O sea, en ese momento, ese día, pues, fui a otro lado y no me acerqué a la mesa y tal porque, de verdad, era como... No, no termino de... No sé capaz. Entonces, me quito de en medio y ya está. Lo triste es que no ofreciera alguna alternativa. No, de hecho, durante todo el evento supongo que estará en la misma que me pasa a mí. En este evento en particular, por ejemplo, teníamos una broma porque teníamos la mesa vegetariana. Un evento donde se supone que lo que hay que hacer es networking, porque hay gente pasando con bandejas, porque todo el mundo está hablando de sus cosas. La comida vegetariana... Está en un ricord. En una mesita, en una esquinita, donde tienes casi que hacer cola para coger la comida. Nosotros estábamos con la broma. Nosotras éramos casi todas mujeres. Me acuerdo de estar hablando con el resto y diciendo, bueno, ¿qué? Volvemos a hacer networking, ¿no? Y no, o sea, va a salir de aquí un equipo de trabajo, porque somos siempre las mismas alrededor aquí, en una esquinita, mientras el resto, pues, estar hablando con la gente que se supone que ha sido al evento de hablar. Pero es que literalmente ni siquiera pasaban con las bandejas. Sí, hacer esa distinción a veces, pues eso, te obliga a quedarte en un rincón. Y bueno, y luego, lo irónico, que esto lo habrán visto, lo irónico de que tengan que bloquear el paso a la gente que no es vegetariana o vegana porque se quiere comer la comida vegetariana. Pues si tanto les apetece, que la pongas para todo el mundo. Pero eso es que se hacen todos los eventos, en plan, no, no, por favor, no cojáis comida de aquí, que esto es para los vegetarianos. Sí, sí, es complejo, pero bueno, poco a poco confiamos en que eso vaya cambiando. Vale, pues retomándolo en el punto en el que, después de este pequeño inciso, que se nos nota un poco el primero, entonces saltas a este grupo de realidad aumentada, ¿no? y empiezas a tocar algo que se acerca más al objetivo que tú tenías. ¿Y qué ocurre, no, a partir de ese momento? Pues la verdad es que yo, o sea, me encantaba el trabajo, propiamente dicho. Me encantaba tener las gafas de realidad virtual, era realidad virtual en esa época. Es verdad que la realidad virtual me gustaba, pero yo tenía el problema de que tengo migraña crónica, entonces la luz de las propias gafas no era lo más adecuado para cuando tienes que estar testeando algo mucho tiempo, ¿no? Y además yo tengo cinetosis, es decir, lo de que te mareas cuando... Igual que te mareas en los coches, eso es cinetosis normal, la que te produce la realidad virtual se llama cinetosis visualmente inducida. Los movimientos, ¿no? Sí. De estar soparada y que se muevan. Es porque no hay equilibrio, digamos que no corresponden exactamente en la imagen que estás viendo con lo que te está detectando el oído interno y tal, entonces te mareas igual que en el coche. Me gustó lo del coche, pero no cuesta. Y claro, yo teniendo las dos se hacía complicado, pero es verdad que el 80% de las cosas lo podía hacer sin ponerme las gafas, así que no había mucho problema. Me gustaba muchísimo, muchísimo. Pero es verdad que con el tiempo me fui alejando, como pasaba en estas empresas, me fui alejando de la parte más técnica y yo no quería eso. Así que cuando ya llegué a un punto más crítico, donde de verdad notaba que mi carrera profesional tenía que seguir por otro sitio, probé la experiencia opuesta. Pasé de una empresa de no sé cuánto tiene Indra, 5.000 personas, o sea... Creo que era más de 10.000 en su momento. A una startup de 10. Yo era la única desarrolladora de videojuegos, pero estaban haciendo un proyecto muy afín al tipo de perfil que tenía yo, porque eran pruebas de neuropsicología, que era lo que yo había estado haciendo en mis prácticas cuando hice la psicología clínica, pruebas de neuropsicología, rehabilitación neuropsicológica, con muestras de laboratorio, que son las que yo analizaba cuando hacía el FP, en un juego de Android, WebGL y iOS. Sí, donde encajaba todo... Aquí estoy. Hola. Eso para ti. No me conocíais, pero me necesitáis. No, pero me encajé muy bien con el resto del equipo. Les tengo muchísimo cariño en una startup chiquitita, pero hacían cositas muy, 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 muy chulas. Y nada, ahí me metí de cabeza y desarrollamos Spot Warriors, que era un juego para la detección precoz de enfermedades desatendidas y el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial para poder... O sea, los datos del juego se analizaban después y se entrenaban los algoritmos y tal, y luego se aplicaba muestras para ver si un montón de gente, digamos, detectando malaria, el mentiasis, o otro tipo de hemoglobinopatía, ¿vale? Equivalía a expertos, ¿no? Si se podía hacer crowdsourcing de datos. Y hace poco sacaron un artículo, publicaron un artículo científico al respecto y parece que funcionó bien. ¿Sigue entonces la empresa ahí? O bueno, el proyecto al menos. La empresa está. Es una empresa muy chula, muy de carácter social, ¿no? El proyecto sigue disponible en Android, iOS y WebGL. Así que quien quiera hacer un Tinder de malaria para ver si la vuestra tiene malaria o no. Es más interesante que el Tinder original. Qué bueno. Genial. ¿Y cuando estuviste, más o menos? Yo creo que estuve alrededor del año, también. Entre diseño y desarrollo, un año, más o menos. Yo te digo que sí, o sea, mira, voy a hacer un disclaimer, ¿vale? Por aquí. Disclaimer. Soy malísima con las fechas. Si no las tengo por escrito, no tengo ni idea de cuándo pasó nada. Así que no fíéis. Cuando digo un año pueden ser seis meses, un año y medio, dos. O sea, algo así. Que vayan al LinkedIn, ¿no? Sí, en LinkedIn están las fechas exactas. Luego dejaremos todo en la descripción, así que podéis echar un vistazo para confirmar fechas. La verdad es que te debería aprender la timeline. Además, es que cada vez que me preguntan, ¿cuándo llevas trabajando? Digo, es que se actualiza cada día. Quiere decir, ¿cómo voy a llevar la cuenta? Claro. Pero sí. Sí, estuve más o menos un año. Y de ahí es cuando ya saltaste a trabajar en Unity, ¿puede ser? En Unity. Me fui al Reino Unido, de hecho, vi la pandemia. Y en mitad de la pandemia yo me sentía un poquito en plan encerrada de más, ¿no? O sea, creo que nos pasa a todo el mundo. Hay quien aprendía a cocinar, hay quien aprendía idiomas. A mí me apetecía trabajar en una empresa angloparlante porque quería... Digamos que el inglés era una de esas espinitas que tenía yo clavadas. De que notaba que me estaba cerrando en muchas puestas y en muchos puestos de trabajo. Sabía suficiente como para desenvolverme, pero no suficiente como para sentirme yo como... Confiada. Confiada con el idioma, ¿no? Entonces ya había rechazado, por ejemplo, conferencias o menciones internacionales porque lo iba a tener que recibir en inglés. Y eso no me gustaba. Bueno, así que estuve buscando trabajo en empresas angloparlantes. Y, de hecho, estuve en un proceso de selección que llegué hasta el final y me pareció súper guay porque era una empresa que yo le tenía mucho cariño. Y con Unity también estuve en el proceso. Son los dos únicos que eché el currículum, los dos únicos que hice. Y con Unity sí que llegó al final, solo que uno de los requisitos que me pusieron era que tenía que mudarme a Reino Unido. Así que estuve dos años y pico viviendo en Reino Unido y trabajando en Unity, el motor... El infame motor a la hora de hoy. Todo ese tiempo como developer support engineer. Luego si quieres nos cuentas un poco qué ha pasado ahí porque yo lo he pillado de rebote, pero... Uf, sí, te cuento lo que quieras. O sea, luego puedes preguntar por la guerra de los motores. Sí, sí, es interesante. Es un tema. ¿Y allí qué tipo de cosas hacías? Supongo que en tema interno, ¿no? Del propio motor y... Más o menos. El motor de Unity está escrito en C++. Yo no sé C++. Es una de esas cosas que de verdad o te lo enseñé en la universidad o no te lo enseñé en la universidad. Y yo no he sido de esas personas que le he dado para aprender C++. A mí los punteros me dan escalofríos. Entonces, yo lo que hacía era, digamos, asistencia técnica especializada. Es decir, si por ejemplo venía desde un equipo muy chiquitito de dos personas a Ubisoft, ¿vale? Tenía un problema, por ejemplo, con Unity Cloud Build, que es el entorno de integración continua que tiene Unity. Pues habría un ticket y era yo la persona que tenía contacto directo con ese equipo. Y de ahí podían pasar tres cosas o que fuera error suyo y tuvieran que cambiar algo. Así que yo le daba una orientación más o menos elaborada, dependiendo un poco del contexto, ¿no? De cómo solucionar el problema. Si era un problema del propio motor, pues yo elevaba, digamos, la incidencia al equipo de desarrollo del motor. Y si era un problema, por ejemplo, con el propio entorno de integración continua, pues lo miraba yo por ahí. Hacía mis pruebas, replicaba, intentaba extender hacia Benchmark, ese tipo de cosas. Era como servicio técnico especializado. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, la verdad, súper enriquecedor porque en esos dos años y medio he podido ver proyectos de cientos y cientos de equipos. Desde equipos muy pequeñitos a equipos muy grandes. No siempre necesitaba, digamos, muchos detalles del proyecto, pero normalmente sí que tenía que ver. Y las habilidades que se usan cuando tienes que diagnosticar algo en un proyecto ajeno son súper útiles. O sea, tienes un tiempo limitado para coger un proyecto del que no sabías absolutamente nada, empezar a mirar un poco sin ningún tipo de guidelines ni de documentación ni nada, cómo funciona para poder ver qué está pasando. Es como ser una especie de mini Sherlock en cada proyecto. Exacto. Entonces era muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor. ¿Y la experiencia en Londres supongo que estarías? Brayton. Brayton. Me pilló. La vida allí fuera. O sea, me pilló. En la primera semana que estuve ahí, no, en la tercera semana, coincidió que llevábamos tres semanas en lockdown. Es decir, no se podía salir a la caña. Mientras yo buscaba piso, fue una experiencia, desde luego. Y me pilló el Brexit. Justo. Todo fundamental. Sí. Así que fue, digamos, un periodo donde Reino Unido estaba especialmente receloso con los inmigrantes. Yo era una de ellas. Tuve algún episodio un poco regular. Sí. Es complicado irte a otra ciudad, pero encima, en un momento así, de hecho, mientras estuve en Reino Unido, me eché una pareja y era una mujer china. Entonces, entre, o sea, se me juntó la homofobia, el racismo que había en ese momento por culpa del COVID. Hacia los chinos, ¿no? Imagínate. O sea, se me juntó una barbaridad de cosas. Entonces, fue bastante, bastante, no voy a decir interesante, pero no se pone adhesivo. Adhesivo. Sí, sí. Y imagino que no, porque si fue al principio, ¿no? Pero fue eso parte de lo que te hizo volver, o...? Fue... Lo que me hizo volver, sobre todo, es que es muy duro vivir lejos de todo, ¿vale? Y yo no había podido crear muchísimas redes de apoyo en Reino Unido, primero por el choque cultural también que hay en el tipo de relaciones. Yo soy andaluza. Una andaluza en Reino Unido, yo me sentía totalmente desconectada de todo lo que había alrededor. Y yo echaba mucho de menos a mis familias, a mis amigos y amigas, a no sentirme... Yo soy muy tímida. O sea, soy muy extrovertida, pero soy muy tímida. Me costaba muchísimo, digamos, sentirme tan... la que llamaba la atención, siempre a la española, a la que a la gente le llamaba la atención, ¿no? Y a mí me gustaba mucho más sentirme un poquito más integrada, ¿no? Entonces empezó a pasarme factura emocionalmente y llegó un momento que incluso sí se me ofreció una mejora muy sustancial en un equipo que me gustaba más, que era el advocate y tal, pero justo quería estar cerquita de mi familia, quería estar cerquita de mis amigos. Me daba muchísimo pánico que cerraran otra vez todas las fronteras o algo y no poder ir un día a ver a mi padre o a mi madre. Se me hizo muy duro. Entonces dije, mira, vuelvo. Y me volví a España, tal cual. Porque imagino que opciones remotas y tal en aquel momento no... Me dijeron que se podía mirar, que lo empezarían a tramitar, que lo empezarían a mirar. Ya, que sabes cuándo, ¿no? Yo ya... Cada vez que una empresa me dice, lo podemos mirar, podemos mirar tu aumento de escenario, podemos mirar la mejor de tus condiciones, podemos mirar... Lo vamos a gestionar. Es que no va a pasar. No me sirve. No me sirve. Llevo un momento que donde incluso tenía esas promesas y yo no lo vi. Preferí venirme y ya está. Fue complicada la decisión. Has hablado de varios momentos hasta este punto. Tú decías que igual lo romantizábamos mucho, ¿no? Pero que no ha sido tan sencillo como parece. Has tenido momentos de no saber por dónde tirar, de qué estoy haciendo con mi vida. De hecho, justo el momento donde me fui a volver a España y tal fue un momento clave. Porque yo sabía que podía seguir, digamos, esa carrera, por así decirlo, internacional dentro de la empresa. Era un puesto muy bueno. Me costó muchísimo además. Y iba a tener un compañero que me caía muy bien. Muy, muy bien. Le cogí mucho cariño. Y claro, estaba yo ahí en plan... No sé qué hacer. Porque me daba mucho miedo arrepentirme de la decisión que tomaba. O sea, haber dejado pasar un camino que no iba a poder retomar en el futuro. Y aún así, digamos que en el último momento tiré más por el autocuidado y dije ya lo que haya en España, pues lo hago. Y justo coincidió que me concedieron una beca internacional, una ayuda, Astra se llama, que ayuda a desarrolladores independientes a hacer sus desarrollos de thinky games. Que es un tipo de género un poco más reflexivo, más amable. Es decir, más para que la gente desarrolle sus habilidades a través del juego. Y entonces me ofrecieron la posibilidad de entrar en su programa, digamos, de becas y tal, que me financiaba un año. Y dije, pues, a ver... Es la mía, ¿no? Sí. Y pues fui a España y empecé con los directos de Twitch a hacer juegos que implicaran que la gente del chat tuviera que colaborar para solucionar enigmas, tipo skip room. Estuve trabajando en una skip room durante un año. Y me gustó eso de poder crear dinámicas de juego que no es que permitieran la colaboración, sino que requería colaboración. Y me dediqué, pues, un añito y pico a estar desarrollando aplicaciones de ese estilo. ¿Thinky Games es un concepto que no conocía que se llamara así, vamos, de verdad? Está muy bien. A mí me gusta mucho. De hecho, el propio Astra organiza cada dos por tres jams de thinking games. Ah, bueno. Y es muy interesante el tipo de juego que sale de ahí, muy de, por ejemplo, detectivescos o de puzzles, así, con mecánicas muy simples que se retuercen de maneras muy interesantes. Entonces, desde luego, es digno de tener en cuenta. Sobre todo si tenéis criaturas, hijos, hijas por casa, es un momento muy bueno para introducirle a ese tipo de juegos que desarrollan lógica, desarrollan algún tipo de habilidades de planificación que son especialmente interesantes. Pues sí, porque ese es un tema. Porque a los niños, mira que nosotros intentamos contrarles mucho las pantallas y tal, pero les encanta una pantalla como... Y entonces, el encontrar cosas que puedan hacer y que además les ayuden a desarrollar su intelecto, simplemente pues que no estén solo perdiendo el tiempo, sino que les sirva de algo productivo, pues la verdad que es interesante. Bueno, porque el tipo de juegos que se centran... Porque yo tengo una cruzada con los juegos 100% educativos. O sea, la mayoría de ellos, yo lo siento, son muy bobos. O sea, parece que es un montón de gente que no... La mayoría, ¿eh? O sea, habrá algunos que estén geniales. Pero muchas veces es un montón de gente que no sabe bien de juegos, que lo único que se cree es que va a poder hacer ejercicios con lucecitas y que los niños se los van a tragar y les va a encantar. Eso es una porquería. No hace falta que un juego esté específicamente hecho para enseñarles al niño matemáticas, para enseñar matemáticas. Tú puedes hacer un tipo de juego entretenido ya de base, que requiera cierto ejercicio matemático. Por tanto, la persona va a aprender ese tipo de habilidades sin que tengas que estar tú ahí poniéndole un 4 de color amarillo brillante, un 2 de color amarillo brillante. Y entonces tú tengas que dibujar el 6. Eso no lo quiere hacer nadie. Eso no es entretenido. ¿Sabes? Entonces, sí. O a veces que se van para el otro lado, que intentan hacerlos tan entretenidos que al final lo hacen automático y se quedan tan embobados como si estuvieran viendo la tele. Tampoco aporta demasiado. Los juegos que requieren un poquito de reflexión, un poquito de enternear la situación. Es un reporte de habilidades muy, 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 muy interesante para la gente más joven, las personitas chiquitas. Pues ya te preguntaré luego por recomendaciones que podamos probar con ellos. Perfecto. Vale, entonces has vuelto a España. Sí. Y empiezas con Twitch directamente, ¿no? Twitch ya lo tenía porque yo participaba en un podcast, ahí es como conocí la plataforma, en un podcast se llamaba Desayuno Continental, se llamaba Desayuno Continental. Y claro, yo le cogí gusto a eso de poder estar interaccionando en mitad de una pandemia con la gente que estaba en el chat. Entonces me animé a hacer mis propios directos desarrollando porque yo, yo más que creadora de contenido, por así decirlo, soy desarrolladora. Yo lo que hago en directo es hacer mis proyectos. De principio a fin yo abro mi motor y me pongo a hacer el desarrollo y termino el directo, por así decirlo, con un cómic. Es decir, es lo que hago. Mi trabajo día a día, el que haría si la cámara estuviera apagada, es el mismo que hago con la cámara encendida. Entonces, yo ya hacía mi desarrollo en Twitch y cuando me mudé a Reino Unido seguía haciendo mi desarrollo en Twitch. Lo hacía solo un par de veces por semana porque lo tenía que complementar con mi trabajo en Unity. Pero el momento ese de mudarme fue en el que, digamos, ya me dediqué una jornada completa por la mañana. La completa estaba. Hacía cinco horas. Pero cinco horas en stream es mucho más que ocho horas trabajando en una oficina. Te lo digo de verdad. Además que tienes que estar concentrada todo el rato. Ahí no te puedes poner a divagar ni ponerte a navegar por... Bueno, divagas socializadas. Sí, eso sí. Es como si fueras a una oficina, pero durante tu trabajo tienes a... No sé cuánta gente tengo más o menos. O sea, 120 personas mirándote por encima del hombro y diciéndote que has usado boleanos en lugar de bits. Ahí hay memoria que estás desaprovechando como si estuvieras haciendo kernel o algo. Y luego, aparte, cada vez que quieres desahogarte un poquito, dejar de programar, lo que tienes que hacer es hablar con todas esas 50 personas mientras tomas un café. Entonces, es un ejercicio de constancia bastante importante. Pero yo lo disfruto cada día. O sea, me levanto de verdad por la mañana con ganas de abrir el directo y ver qué tal está, qué me cuenta la gente y seguir hablando con toda la gente bonita que está cada día. Supongo que tendrás muchas anécdotas de eso, ¿no? Hay alguna así que... Tengo de todo. De hecho, la de Beat y Bol es real. Es real. O sea, es que yo... Hay una cantidad de personajes de vez en cuando en este tipo de plataformas bastante importante. He tenido desde algunas muy problemáticas, como gente que pedía que enseñaran los pies y cosas en sí. Te lo juro. O sea, una cosa muy desagradable que vienen directamente en blanco, como puede ser mi novia, o... No solamente eres así de guapa, sino que encima sabes programar, cásate conmigo. Mira, te van... O sea, los baneo directamente porque yo no quiero esa clase de tonterías. Pero a veces hay algunos que vienen... El de los pizza y los balls. Fue una persona que entró y yo pregunté al aire y dije... Por cierto, yo tengo esta costumbre que viene de cuando yo trabajaba en Java. Yo no sé si C Sharp es lo mismo, porque yo muchas veces, por ejemplo, muchas de las... O sea, pongo los enumerados como en Java, cuando C Sharp te los pide de otra manera. Ese tipo de cosas se me han quedado por culpa de cambiar de un lenguaje a otro. Y yo pregunté sobre poner un solo punto de retorno en un método. Es decir, declarar el boleano, por ejemplo, y devolverlo, pues al final cambiándole el valor. A ese boleano por el camino le dije al chat, en general, como entidad. Si vosotros sabéis si en C Sharp esto no se suele hacer, decídmelo. Porque yo quiero aprender buenas prácticas. Y esta persona dijo... Lo que deberías hacer es usar bits en lugar de boleanos, porque hay memoria que se está desaprovechando. Y yo me quedé como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Y le estuve explicando que estamos haciendo videojuegos que no hay que entrar a tan bajo nivel. Que no hace falta. Que un tic en mitad del motor, literalmente, me mejora muchísimo más que cambiar todos los bits, todos los bolearos por bits dentro del proyecto. Pues si no lo dijo seis veces seguidas, hasta que ya en el último momento dijo, es que yo cada vez que veo un bol, ¿cuándo podrías estar usando un bit? Digo, mire, este es muy... Te aguanto suficiente. Yo no sé nada, pero dije, yo no quiero este tipo de cosas. Y sí que he tenido también momentos donde literalmente he estado a punto de echarme a llorar y cerrar por la presión. Porque sabes lo frustrante que es cuando tienes algo que no te sale o que has encontrado una limitación técnica de a partir de aquí no vas a poder hacer lo que querías. Es decir, vas a tener que hacerlo de otra manera porque no contabas con eso en concreto. Vale. Llegué ese momento. Sabía exactamente por qué había pasado. Sabía exactamente qué opciones tenían para saltear. Y simplemente estaba pensando en voz alta cómo, digamos, adaptarme a esa limitación técnica. Si no tuve diez o quince personas en ese momento, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te ayudo? Dime qué te pasa, es que yo te lo soluciono. Bueno, claro, viene uno. Te toca un poquito, ¿no? Y estás delante de mucha gente. Viene otro. Viene otro. Y yo cuando vino la última persona, dijo, no, no, eso pasa por tal. Hazme caso. Haz esto, esto y esto y ya ves cómo no pasa. Y es como, pero no te estoy diciendo. Que ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Eso no es. Yo sé exactamente. Lo he explicado dos veces, tres veces, cinco veces. Y llegó un momento donde yo ya me bloqueé totalmente. Y estuve a esto de cerrar. Lo que pasa es que en ese momento, pues, respiras hondo. Terminas tranquilamente lo que te queda. Apagas la cámara y te echas de ayuda. Pero bueno. En general supongo que compensa, ¿no? Sí. Esos son días concretos. Pero sí, se compensa totalmente por la que es la contraposición a esas personas, ¿no? Por ejemplo, yo se me ha llegado a saltar una lágrima de emoción jugando una amiga, una chica que está normalmente en mi canal y tal. Empezó a desarrollar videojuegos porque empezó a ver el directo, se presentó en un momento un poquito complicado de su vida a una jam y consiguió un premio. Y le fui yo, estaba en la gala presencial y fui yo a recoger el premio. Y te juro que me hizo más ilusión que el premio que me dieron a mí después. O un montón de mensajes que he recibido en plan, de mi primer juego empecé porque te estaba viendo en los directos y me apreció mucho hacerlo, tal, me había mucha ilusión. Te ponen en los agradecimientos de los juegos. Qué bueno. Y madre mía, yo he llegado, o sea, te lo juro, he llegado a llorar de emoción cuando me pasan estas cosas. Sí, al final, con tu ejemplo, ¿no? Ayudas a que mucha gente pueda seguir ese camino que a lo mejor lo ve, pues como lo veías todo al principio, ¿no? Casi imposible. Pero esto lo puedo hacer yo en mi casa, ¿no? Igual. Mira, me estoy emocionando un poco. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, es una de las cosas que me gusta de Twitch. Yo cuando empecé, yo aprendí de manera autodidacta. Eso significa que yo no tenía compañeros ni compañeras con las que poder, digamos, ver el recorrido de qué estaba haciendo. Entonces, yo no tenía ninguna perspectiva si estaba aprendiendo rápido, lento, bien, mal. Ni siquiera tenía una perspectiva de cuál es el momento en el que dices, ya soy programadora. Cuando tú tienes un curso, te puedes decir, ¿cuándo terminas? Tú sabes programar. Si estás aprendiendo con tu cuenta, ¿cuál es ese punto? Ya. ¿Vale? Entonces, cuando yo estaba trabajando por mi cuenta, yo pensaba que programaba muy mal. Pensaba que era, digamos, si para trabajar necesitabas esto, yo pensaba que estaba aquí. Te lo juro. ¿Por qué? Pues porque tú te comparas con quién? Con internet. Internet lo sabe todo. Ya. Internet, tú quieres saber cómo hacer un sistema de inventario para un juego, pues te viene un señor con un vídeo y en 15 minutos te lo ha hecho todo del tirón. Entonces, mi idea de programar, cuando yo aprendía por mi cuenta, era hacerlo todo del tirón. No equivocarte, no pararte a pensar, no mirar documentación, sino ir para adelante. Y claro, a mí me ayudó muchísimo un día que por un casual, de la persona que yo solía ver en los tutoriales, que es un chico que se llama Kiley Ting, me dio por ver un directo resubido de YouTube o algo así. Y me di cuenta que se llevaba con un bar tontísimo como media hora. Y al final era una asignación que había hecho mal o un goleano, no me acuerdo. Pero era una chorrada. Sí. Y de repente dije, hostia, la persona en la que yo, digamos, tenía como ejemplo de alguien que hacía las cosas increíblemente bien, se llevaba media hora por algo que yo hubiera también solucionado. Porque no era algo que se me escapaba técnicamente, era simplemente que había hecho algo mal por el camino. Yo también me puedo permitir fallar, yo también me puedo permitir atascarme, yo también me puedo permitir aprender por el camino de estar ejerciendo el trabajo. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y me daba la impresión de que hacía falta también eso, mostrar cómo es el desarrollo de verdad. Sí, con los momentos buenos, pero también los momentos de frustración, de tirarte horas y horas con... No alguien que tiene preparado su guión, sino alguien que está enfrentándose a, estoy haciendo esto por primera vez o estoy haciendo algo que ya sé y aún así me atasco. Y aún así de vez en cuando tengo que terminar documentación, se me escapan cosas tontas, hago algo que está muy mal hecho para luego corregirlo. Que eso tampoco suele pasar en los tutoriales. Y eso yo creo que ha ayudado mucho a tener una visión un poquito menos romantizada y más real de lo que es desarrollar un videojuego. Y indirectamente también que la gente vea todo el trabajo que hay dentro de un videojuego. Que no es algo que haces una tarde en tu casa, sino que es algo que requiere meses o años para que llegue a un punto que sea interesante. Es algo que yo no me he dado cuenta, lo que tú comentas de ver los tutoriales y decir, pues si lo haces súper rápido y a mí yo estoy tardando no sé cuántas horas en hacerlo. Pues claro, mi forma de aprender fue totalmente distinta. Yo fui a la carrera, luego entré directamente a trabajar y en ningún momento, salvo cuando ya sabía desarrollar las bases por lo menos, se me ocurrió ir a internet a buscar un tutorial. Entonces, en el primer podcast que tuvimos con José Luis, que es profesor de instituto de los módulos de DAM y de DAO, él comentaba justo lo mismo, que el problema que están teniendo ahora los chicos es que como antes de empezar a estudiar, normalmente se interesan por la programación a través de contenido que hay en las redes sociales y que la mayoría del contenido que hay es eso, pues haces esto y tienes toda la ruta para hacerlo, se piensan que la programación es así y que no vas a encontrarte momentos de frustración y que es lo que más le está costando a los chicos de hoy en día esa frustración que lleva este trabajo que muchas veces ni te das cuenta. Claro. Bueno, pues ahí es donde mando un mensaje, en plan profesores y profesoras, empándalos a mi directo en Twitch para que vean de verdad lo que es llevarte tres u cuatro horas atacado con el mismo bug, que directamente tengo algunos clips donde estoy gritando en el ordenador, en plan, por favor, ¿sabes qué te he hecho para que me estés tratando así? Pero sí, sí, precisamente. Sí, sí, yo a veces cuento una historia de cuando, antes de dedicarme 100% a la formación, que estaba para una empresa americana también, hicimos una parte que era especialmente compleja, bastante bajo nivel, ni siquiera hace más, creo que era C, aquello, y me tiré fácilmente dos o tres semanas con un bug y era frustrante cada mañana levantarte, ir a pelearte con lo mismo de la mañana anterior, replicar los pasos, ver que volví a fallar, no sabías por qué, es algo que es verdad, que es difícil de transmitir en vídeos más cortos y que los directos programando, la verdad, que aportan mucho en ese aspecto. Sí, y bueno, y ahora, yo no sé si este fenómeno se va a quedar o qué, pero en cuanto me atasco un minutito y voy a ir directo a la documentación, porque es lo que hay que hacerlo primero, en plan, no saber realmente cómo funciona algo, pues voy directamente a la documentación que tiene eso, porque es lo que he hecho toda mi vida, toda mi vida de programadora, siempre hay una persona como mínimo en el chat que me dice pregúntale a ChatGPT. Y claro, es siempre, siempre, o sea, en cuanto me atasco un segundo, ya es como pregúntale a ChatGPT y a mí me gusta mucho en ese momento hacer un pequeño ejercicio y es como, ah, ¿qué quieres que le pregunte a ChatGPT? A ver qué pasa. Ya veréis qué divertido va a ser preguntarle a ChatGPT. Y literalmente, en el 80% de las veces que le he preguntado algo directamente sin... Digo, voy a fingir que no sé realmente lo que he estado hablando, tal, yo sé que... Venga, le voy a preguntar y le digo, vale, yo quiero que haga tal, 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 tal. Pero, en el 80% de las veces, no está bien, a no ser que se lo pregunte sabiendo yo la respuesta. Entonces, ¿de qué me ayuda? Muchas veces lo he usado, por ejemplo, las herramientas de ella y tal, para hacer cosas tediosas. En plan, cosas que yo no me apetecía hacer, que eran muy mecánicas, donde incluso si tienen un error tampoco va a ser el fin del mundo. Pero cosas con una lógica, o una matemática, la matemática es que se me da fatal, me ayuda mucho. Pero para temas de propia programación, es que la lía muchísimo. Y lo peor es que no detectas el fallo. Y aprender algo, y aprenderlo mal, en los momentos más cruciales de aprendizaje, que es al principio, lo vas a llevar de bagaje porque vas a hacer tus cimientos en el desarrollo. Entonces, si tú tienes unos cimientos que están equivocados de base, se te va a caer el edificio hasta que vuelvas a poner un nacimiento en condiciones. Entonces, yo no recomiendo, sobre todo al principio del todo, tirar por cosas como ChatGPT. Mucho mejor buscar un Stack Overflow, porque si yo he equivocado, a la gente le encanta decirle a los restos que han equivocado. Te vas a enterar con los comentarios de ese hilo. Sí, sí, es verdad que ChatGPT similares es un arma de doble filo. Creo que está muy bien cuando ya sabes, porque te ahorra lo que tú dices. No, yo hoy tenía que hacer una tabla en HTML, no me acordaba cómo se hacía, porque no lo hago muy a menudo. Entonces le dices, hazme la tabla y ponme un CSS bonito. Y a partir de ahí yo sé retocar el CSS porque más o menos tengo ciertas bases y tengo que tocar algo en la tabla también. Pero si lo tuviera que hacer de cero y me suelta todo ese churro, primero, ni siquiera sé si está bien. Si lo pego y no funciona, tampoco sé por qué no funciona. Yo la última vez que me quitó muchísimo trabajo fue, tenía que integrar un servicio de Twitch y no tenía open up y ni nada que yo pudiera directamente coger todos los endpoints que tenían para ver cuáles estaba ya integrando y no. Y fue decirle, vale, esto son, esta es la documentación tal, hazme un enumerado con todos los endpoints y tal. Y me lo hizo tal cual. Y además le dije, no, no, pero hazme los nombres no tan largos tal. Y me lo fue poniendo bien. Claro, si hay un error ahí, da igual, porque digamos que yo estoy poquito a poco revisando cada uno, pero me quito el trabajo de base de tener que estar ahí copiando y pegando trocitos de palabras, ¿no? Para eso está pues increíble, la verdad, quiero decir, perfecto. Entonces ya llevas bastantes años, ¿no? Porque echando cuentas más o menos, a lo mejor tres años de Twitch o algo así. ¿Qué es eso? La paga con los años de Unity. Sí, llevo tres años, casi justo. En octubre hizo tres años. Y claro, en el momento que vienes de Reino Unido, que ya dejas Unity, tienes esa beca por un año. Entiendo que esa beca se acabó. Sí. ¿Y a qué dedicas tu tiempo hoy en día? Además de los directos, obviamente, en los que desarrollas tu propia actividad. Ahora tengo los directos, luego hay muchas, pues, o empresas o eventos que contactan conmigo para que colabore con ellos, bien, pues, o haciendo charlas, presentando. Hace poquito presenté la ñam de Murcia. También me contactan como presentadora, que es algo que yo no me planteé en un primer momento, pero presentar un evento, sobre todo de tecnología, pues, es muy interesante. Y cojo trabajos de vez en cuando de freelancing, tal cual. Sobre todo si lo puedo desarrollar en stream, porque así, dos por uno. Claro. Sí, que depende un poco del tipo de proyecto y tal. De hecho, justo ahora estoy desarrollando un proyecto con un chico escocés que se llama, se llama, a ver, se llama Mary, pero se escribe Murray. Y a mí me cuesta muchísimo pronunciar el nombre como se debe, que se llama WaxHeads, que lo estamos haciendo con Godot. Y ahora vamos a terminar, digamos, el primer slice, ¿no? Y a ver qué tal se da, pero la verdad es que tiene pintaza. Qué guay. Y, pues, ya que has abierto un poco la veda mencionando un motor de videojuegos que yo hasta ayer que vi una entrevista tuya no sabía ni que existía. Y, pues, podemos hablar de esa guerra de los videojuegos que comentabas. Sí. Pero para partir por algo, digamos, si alguien quiere empezar a desarrollar en videojuegos, ¿por dónde podría empezar? La pregunta dorada. Creo que es la pregunta que más veces me han hecho en el del todo. Y, además, es una pregunta muy, muy, muy fácil de contestar. Ahora mismo hay, de manera, digamos, abierta, que una persona en su casa pueda empezar ya sea gratis o bajando muy poquito, como que lo pueda subir una persona. Ahora mismo hay bastantes opciones. Y la elección va a depender totalmente de tus preferencias personales, de cómo estás más cómodo o cómoda trabajando, y del tipo de proyecto que vayas a hacer. No depende de absolutamente nada más. Y, de hecho, no creo yo que sea una mala práctica tantear un poquito todo lo que hay y ver cuál es el que más te gusta. Que la gente parece que quiere que le digan qué hacer. En fin, dependerá de ti. Por hacer un poquito el resumen, así, muy rápido, están, digamos, los tres grandes favoritos, ¿no? Que son Unreal, Unity y Godot. Godot acaba de meter cabecita por un lado, aunque lleva ya tiempo en desarrollo. Digamos que se acaba de hacer relevante como para que todo el mundo lo meta de manera generalizada en esos tres grandes, ¿no? Y elegir uno u otro es, literalmente, las dos cosas que dije al principio. Si tú eres una persona a la que le encanta hacer juegos fotorrealistas, a luego alguien vea esa piedra con musgo y quiere hacerle 75 fotos porque mira qué reflejo, mira qué luz dinámica, y si le doy un golpe se cae en mil pedazos de manera realista, el único motor que te hace eso es Unreal. A ver, con Unity puedes hacer cosas casi, pero va a ser muchísimo trabajo cuando en Unreal metes ahí un cubo y ya el cubo se ve de puta madre. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ahí eliges Unreal. Si sabes C++ o no te da miedo aprenderlo, otro paso a favor de coger Unreal porque Unreal es C++. Pero si no quieres aprender C++, tienes los Blueprints, que son Visual Scripting. Pero, como siempre, en cuanto te quieres bajar un poquito el nivel y hacer cositas un poquito más custom, el C++ no te lo quita nadie, ¿vale? Entonces, por ahí tenemos Unreal, que digamos que es el grande de hacer que las piedras con musgo se vean bien, ¿vale? Y ahora tienes Unreal, ahí, perdón, Unity y Godot, que digamos que ahí ya sí hay un poquito más de solapamiento. Y voy a empezar por Unity. Unity es el que más comunidad tiene en cuanto a tamaño de comunidad. Es decir, muchísimos recursos, muchísimos plugins, muchísima documentación. Es una empresa bastante grande también con muchos servicios que vienen integrados de manera nativa. Es decir, si, por ejemplo, quieres sacar una aplicación para Android, tienes ya un wrapper de todo el in-app purchases de Android, tienes un ODIOS, pues van con el mismo los dos, tienes un wrapper de todo el sistema de anuncios, entornos de integración continua que tienen ya preparado la versión de Unity que tú necesites, que tienen un servicio técnico en el caso de que tengas algún problema ahí. Es decir, es, digamos, la gran empresa, ¿no? Es muy potente a nivel de 3D, es muy potente a nivel de 2D y digamos que si lo que quieres es o bien tener expectativas de conseguir trabajo en un medio o corto plazo, es la opción favorita. Junto a Unreal y C++, son las dos que más mercado laboral tiene, pero nadie hace juego de móvil con Unreal o nadie hace juego de con Unreal. Quiero decir eso, la gente se va a Unity. Así que ahí está claro, quiero trabajar de ello, Unreal o Unity, Unreal para hacer cosas realistas, Unity para lo demás. Y ahora tenemos Godot. Godot es sobre todo la elección, es perfecto, por ejemplo, para hacer una Jam, que quieres un prototipado rápido, usaje de script que es parecido a Python, son como Preuser Manage, y luego también tiene soporte para otros. PlayShark, por ejemplo, tiene manera oficial, pero luego también tiene Rast, etc., con soporte de comunidad. Entonces, es open source, software libre, licencia Meet. Eso significa, pues, todo lo que ya sabe todo el mundo qué significa, lo cual no tiene ninguna empresa que tome las decisiones de cuál va a ser el, digamos, en la trayectoria obligatoria, como ha pasado con Unity, por ejemplo, cuando han querido poner fees por instalación o por ejecución en HTML, o sea, en WebGL, ¿sabes? Es decir, hasta ahí venía como el desconocimiento del mercado. Te vas por Godot, ¿vale? Godot es software libre y además es bastante potente y tiene una comunidad muy bonita de gente que se está intentando ayudar, un montón de herramientas gratuitas, un montón de apoyo. Y, de hecho, yo, en el momento en el que pasó lo del runtime fee, estuve un poco en descontento. Además, acababan de despedir a la mayoría del equipo donde yo trabajaba. Mis compañeros estaban quedando en paro. Yo, digamos, creé un poco de aversión al propio motor. No pensaba abandonarlo, de verdad, os lo juro. Sí, sí, sí. Juro que pensaba seguir ahí porque llevabas 6, 7 años con ese motor. No te despegas de algo tan rápido, ¿no? Claro. Y usé Godot por primera vez para una jam y desde entonces no ha pasado un día en el que no haya trabajado, Edén. Me he enamorado un poco de la filosofía, de la comunidad, de lo fácil que te lo pone para trabajar. Me he enamorado de poder mirar el código fuente de un motor, de tu propia herramienta de trabajo, cuando tienes alguna duda de cómo está trabajando a muy bajo nivel. Yo no lo había valorado tanto hasta que lo pude hacer. Y, claro, Godot, sobre todo, lo vas a coger no por tener expectativa a la hora, sino lo que quieres hacer es a corto plazo o medio plazo. Esto es importante a largo plazo. Yo no sería divina. En ICCSA, 2D es potentísimo, 3D está empezando a despuntar también. Lo malo que, al ser libre, si tú quieres hacer, por ejemplo, un portaconsola y tal, esa parte privativa tienes que integrarla de alguna manera. No viene, digamos, out of the box. Claro. Así que, bueno, eso son un poquito las tres opciones. Luego, aparte, hay motores privativos o poco conocidos. Está Construct, está Game Maker, etcétera, que se adaptan un poco al tipo de proyecto que quieres. Y luego, aparte, también la gente no lo conoce, pero hay scripting, por ejemplo, para hacer ficción interactiva, que es simplemente meter lógica en el propio diálogo de texto y tal, que también son muy interesantes en la creación de videojuegos. Entonces, es un poco, esta es la chapa de por qué motor empezar. Ahora la gente lo tiene menos claro que al principio, pero va a poder soltar algunos facts ahí. Conoce más opciones de las que pensaba que existían, ¿no? Claro. Yo realmente pensaba que, por ejemplo, con Unreal no podía empezar alguien en su casa. Sí que tiene alguna... Porque entiendo que en cierto punto tendrás que empezar a pagar, pero tiene algún acceso gratuito de precio bajo. Vale, eso es interesante. Ahora mismo, de las tres grandes, ¿vale? A día de hoy, Unreal, a partir de tu primer millón, creo que es beneficio, tienes que pagar, no sé si era un 5 o un 10%, un royalty, ¿vale? Sí, tiene. Sobre los beneficios. Unity quiso meter una cosa que era, pues, a partir del millón de descargas y a partir del millón de ingresos, no sé qué, pero si pagas estas licencias a partir de 200.000, nadie se enteró de nada. Yo tuve que llevar... O sea, me llevé un día entero para entender todo lo que habían dicho y ponerlo en un hilo. O sea, de Twitter, de X. De lo confuso que era, ¿no? Porque era muy confuso, nadie se enteraba. La peña se creyó que yo estaba defendiendo la medida cuando a mí me parecía horrorosa, pero quería por lo menos enterarme porque era mi herramienta de trabajo. Claro. Y me apetecía ver qué estaba pasando porque iba a repercutir en mi... En mi esto laboral, ¿no? Entonces, metieron eso y recogieron cable y... Uy, 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 uy. Y entonces dejaron eso o un 5% de los royalties a partir del millón, tal, tal, tal. Igual que hacían con Unreal, ¿no? Entonces, ambos, a nivel estar tú en tu casa, incluso si tienes expectativas de sacar un huevo medio grandote y venderlo en Steam, tal, no te va a afectar. Además, es un millón en el último año, en la casa de Unity, es decir... Sí, que para llegar al millón ya incluso no te importa mucho, ¿no? Tienes que pagarlo. Claro. O sea, importa sobre todo si eres, pues, una empresa mediana o una empresa pequeña, pero con expectativas grandes y tal, ahí sí que tienes que tener un poquito de cuidado. Y Godot es un buen libro, ahí ya no hay absolutamente nada. O sea, como si quieres hacerte un fork y hacer... Y llamar a Godot como te dé la gana a ti y quedarte con tu motor, ahí puedes hacer lo que quieras. Y entiendo que los conocimientos que aprender de uno son relativamente fáciles de pasar a otros motores, ¿no? Sí, por eso soy de las que piensa que ir saltando de uno a otro de vez en cuando es una buena práctica, por lo menos para ver cómo abordan los diferentes problemas. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de echar mucho de menos en un motor a algo que estaba en el otro y entonces hacerme yo una herramienta, porque soy consciente de todo el trabajo, que me ahorraba tener esa opción. Te adaptas un poquito, cambias, te quitas un poco algunas malas prácticas que tenía por culpa de que a lo mejor en ese motor era más fácil y de repente lo haces de otra manera y te das cuenta de que ese otro enfoque es más adecuado para el tipo de juego que estás haciendo. Te da muchísima flexibilidad. Y al final, hacer un videojuego comparte muchísimo entre motores. Independientemente de la herramienta que uses, todo se organiza de una manera más o menos parecida. Tienes objetos, tienes colisiones, tienes comportamientos, tienes físicas. Que tengas cuidado física, por ejemplo, antes o después de tal paso, te va a cambiar cómo hacen las cosas a bajo nivel, pero no el plantearte a ver cómo voy a solucionar este problema. Eso es prácticamente igual en cada motor. Y de hecho, para que te hagas una idea, yo después de estar siete años trabajando en Unity, usé Godot por primera vez un día, casi de broma, dije que esta jam de una semana la hago en Godot. Hice una jam en una semana en Godot y gané el premio a desarrollo en solitario de la jam grande. Es decir, que a un montón de gente le gustó, era un cubo bastante sólido. Y lo hice en una semana, en una semana. Y la gente me dice, ¿se puede aprender Godot en una semana? Y digo, no. O sea, yo ya soy desarrollador de videojuego, solo he cambiado de motor. No es lo mismo que aprenderte un motor desde cero. No tiene nada que hacer. Pero sí. Hablábamos antes que el desarrollar videojuegos a veces tratamos de compararlo con otro tipo de desarrollos, como desarrollo web o desarrollo móvil, y que no tienen demasiado que ver, ¿no? Sí, son diferentes. O sea, aunque la base, digamos, sea tecnológica, no tiene nada que ver. Y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en los dos desarrollos, ¿no? A veces se nos olvida que el videojuego también es una expresión, es escultura, es una expresión artística, es de verdad intentar plasmar algo que puede contar una historia, que puede entretener, que puede enseñar. Todo eso te lo posiciona en un sitio que tiene una intencionalidad artística además de la base técnica. Y aparte tiene unos desafíos a nivel técnico totalmente diferentes, porque ya no estamos hablando solo de las limitaciones del propio hardware o del framework y tal, sino también limitaciones de otro tipo, un UX a otro nivel, porque estamos hablando de mecánicas de juego, tiene, incluso si haces algo multijugador, tiene todo el tema de implicaciones sociales, es decir, hay muchísimas capas alrededor y todas ellas hacen que, por ejemplo, igual que en un equipo de desarrollo web o de aplicaciones, si la aplicación es chiquita, la pueden hacer en un equipo bastante pequeño con ayuda puntual externa, en el caso de los videojuegos esto es complicado, porque en cuanto empiezas a meter dos o tres roles casi fundamentales, se te forma un equipo de 10 personas. Vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que las personas pueden hacer un poquito más de una tarea, como suele pasar en los equipos indie. Quiero hacer un juego 3D, no voy a meter ni siquiera un multijugador topwapo, ¿vale? Voy a hacer un juego 3D, ¿vale? Ya tienes uno o dos programadores, vale. Alguien que te diseñe el juego, propiamente dicho, ¿no? Claro. Imagínate que es un tipo muy, o sea, con mucha variedad de entornos, a lo mejor necesitas a alguien que te diseñe los niveles, los mapas, ya tienes ahí a otra persona, que sí, lo puedo hacer el mismo, pero bueno, modelado, modelar los personajes, lo tiene que hacer alguien. Claro. Riguearlos, que significa ponerle huesos, animar esos huesos, es que son tareas, a veces una persona hace varias de ellas, pero es una carga de trabajo increíble. Y que son disciplinas totalmente distintas, ¿no? Que el saber de programar no te hace saber de modelado, ni saber... No, no, eso además es otra rama. Normalmente, normalmente no hacen las dos cosas. Cuando eres desarrollador solitario, o eres un poco inquieto, sí que aprendes lo básico de modelado, cuando eres programador, o viceversa, en plan, si lo que te dedicas es al 3D, aprendes un poquito solamente para poder darle vida a lo que estás haciendo, pero no te metes de lleno, porque es inmenso. Pero es que nos vamos a poner más. ¿Qué van a hacer la música? ¿Qué pasa con los sonidos? Pues no es lo mismo sonido que música. Pero bueno, vamos a pensar que lo hace la misma persona. Vale, vale, vale. Todo el tema de producción, preproducción, marketing, el diseño de las UX, ahora te las subí, eso ya es dibujar, no es modelar, estamos hablando de otra cosa diferente. O sea, empiezas a tener una cantidad de roles que la gente ni siquiera sabe que existía. Y al final sí, tú puedes hacer uno, dos, tres, pero no puedes ser experto del todo, ¿no? Y ya no me he metido, por ejemplo, bueno, si quieres partículas, uno ve que artist, es decir, si estás haciendo algo técnicamente muy interesante que necesitamos shaders de tal, que sería programar cómo se ve un objeto. O sea, programación, como la gente que hace programación gráfica, ¿no? Un technical artist. O sea, di una lista ahí. De hecho, el otro día he escuchado en un podcast, que sé que es algo que no te gusta demasiado, si quieres podemos hablar sobre ella. Incluso los juegos estos que tienen moneda dentro del juego, que la moneda, pues al final es como tienes que tener incluso más matemáticos ahí, porque... Te convidís ahí. Sí, porque claro, imagínate que, pues eso, la moneda tiene que ser lo suficientemente valiosa para conseguir conseguir cosas, pero no tan difícil de conseguir como para que la gente se canse de utilizarlo. Incluso si un día metes descuentos, estás generando una inflación en la moneda, y eso hay que controlarlo para que no no decaiga el valor de la moneda. Es todo muy complejo. Sí, los juegos de móvil que usan monetización de eso es una cosa, es una ciencia. Yo tengo, ya te lo dije, sentimientos encontrados con ese tipo de monetización tan agresiva que toca un poquito casi el loot box. es como una traga perra que se oculta casi. Y de hecho, conozco casos de personas no cercanas, pero sí conocidas que se han gastado más dinero del que podían permitirse en este tipo de aplicaciones. Entonces yo le tengo como muchísimo respeto más como psicóloga clínica. Y de hecho, yo incluso, si sé que, voy a pecar de ser poco humilde aquí, pero incluso si sé que creo que se me daría bastante bien, no me atrevo a meterme ahí porque creo que no me haría sentir del todo bien. Respeto a la gente y además es una profesión muy complicada y tal, a la gente que se dedica a eso. O sea, cero problema con ello, pero personalmente me cuesta un poco. Y es una ciencia. De hecho, yo que también he trabajado en tema de analytics y tal, no os imagináis las triquiñuelas que hay para intentar que la gente pague más dentro de los hot de móvil. Por ejemplo, cuando tú tienes una aplicación de móvil que tiene este tipo de motivación, muchas de las decisiones se hacen por test A, B, en plan, a ver quién ha pagado más. Si ponemos el menú este aquí, aquí, con esta animación, con esta, entonces empiezan a hacer unas ramificaciones en cada toma de decisiones inmensas. Pero es que luego, individualmente, también tienen una serie de comportamientos ya planeados. por ejemplo, analizan algunos juegos, no digo todos, ¿vale? Pero algunos analizan cuál es tu comportamiento cuando te estás navegando por los menús y si localizan que tu manera de navegar implica que seguramente vas a pagar, te quitan la sofer. te ponen una muy agresiva de primeras, pero luego no te hacen los descuentos. ¿De qué le hacen a los...? Solamente porque es como, tiene pinta de que ya va a pagar, vamos a ver si paga más. Y hay una barbaridad de cosas así o, por ejemplo, como hay estadísticas de cuál es la probabilidad de que vuelva a pagar si ya ha pagado una vez, ponen la primera muy, muy, muy barata para que la segunda tal y dependiendo de cuánto te has ido gastando te adaptan los precios. Es decir, hay una barbaridad de cosas por eso muchas de las ofertas ponen para ti. Para ti especialmente. Y lo que la gente no sabe es que es literal. Es verdad que es para ti, ¿no? Sí. O sí. Sí que es... Sí, es Economy Desire, experto en monetización de juegos de móvil. Es decir, pues, tener muchos nombres y es un rol particular dentro de los videojuegos, efectivamente. Entonces, con esto que me cuentas, ¿es posible que una única persona desde su casa, vamos a decir, pueda publicar videojuegos y luego hablaremos de si puede vivir de publicar videojuegos? A ver, sí puede y, bueno, de hecho, soy el ejemplo de que sí se puede. Lo que sí está claro es que no puedes hacer un juego, digamos, de lo que la gente llama como juegos grandes, cobertiones que han hecho equipos. No llegas, ¿vale? Puedes hacer juegos medio grandes. Algunos de los juegos más relevantes o conocidos lo ha hecho a veces una persona en su casa, simplemente, pero es muchísimo trabajo. Estamos hablando de muchísimos años de iterar y tener motivación durante años para no abandonar un proyecto es una barbaridad. O sea, años enteros levantándose cada día, puliendo el mismo juego, hay que tener una fuerza de voluntad bastante impresionante. Para no saber luego si va a funcionar o no. Efectivamente. Hay algunos juegos que, por ejemplo, siempre se habla como del caso icónico de Stardew Valley, ¿no? Bueno, sí, una persona que no le hace, o sea, estuvo su pareja manteniéndole durante el desarrollo y se dedicó muchísimos años y seguramente se arruinó prácticamente, ¿no? Ya, ya ha conseguido eso. Sí, entonces, ahí es donde hay una línea. Es como decir, una persona puede hacer una página web en su casa, a ver si lo que vas a hacer es una página web chiquita de hacer información, pues sí, claro, en lo que no vas a poder hacer es Facebook. Claro. Pues es más o menos lo mismo. En Biofuegos no vas a poder hacer un World of Warcraft, no vas a poder hacer, yo qué sé, Tony Hawk, es decir, no vas a poder hacer juegos grandes, pero vas a poder hacer otras clases de juegos que son interesantes pues de otra manera, ¿no? Sí. Y pueden tener salida comercial perfectamente. Lo que pasa es que ahí es donde tienes que plantearte que una cosa es hacer un juego y otra cosa es comercializar un juego. son dos mundos totalmente diferentes y a lo mejor te encanta desarrollarlo, pero cuando llega a la parte donde tengas que dar a conocer tu juego, si necesitas financiación extra para hacer ports, tienes que hablar con publishers, que son los que digamos que te dan o el dinero o los recursos o los contactos para poder comercializar tu juego o distribuirlo físicamente o en otras plataformas. Claro. Es un mundo que lo mismo prefieres hacer tu juego simplemente tranquilamente para que lo fúen tus colegas o cualquiera que se cruce porque sí, que también es totalmente válido. Puede ser un hobby como otro cualquiera. Sí, la verdad que es un mundo que a mí me cuesta imaginarme porque una de las partes que veo más complicadas es ya no solo el hecho de programar que bueno, pues puedes aprender y al final es echarle horas, sino el hecho de que un juego sea lo suficientemente, a mí me gusta la palabra adictivo pero lo suficientemente entretenido como para que una persona ha jugado más de dos minutos, ¿sabes? Mira, de hecho, me hace gracia que saquen la palabra adictivo porque tengo, o sea, que hace poco un juego en Android que tuvo dos premios, el premio a la mayor rejugabilidad y el premio al juego más adictivo y triaño de hecho estaba con la broma de que como juego, como gane un tercer premio a juego adictivo me retiro, o sea, me puedo hacer traga perras, tengo un futuro en esto, no, pero de hecho ni siquiera hace falta que sea como rejugable, adictivo o tal, puede ser simplemente que quieras contar una historia muy interesante, pero es verdad que resaltar ahora mismo en un mercado tan saturado como el de los videojuegos con un desarrollo independiente donde el momento en el que salga, digamos, estás compitiendo con equipos chiquitos, gente solitaria que ya se acabó 37 juegos, equipos grandes, todo el mundo alrededor tuyo está también sacando cosas y de repente sacas ahí tu plataforma chiquito o total es normal que cueste un poco posicionarlo, pero bueno, ahí es donde por eso digo que desarrollar un juego y luego posicionarlo es una cosa totalmente diferente y coincido en que hacer, digamos, la parte de marketing que tu juego se conozca, planear una salida, hacerlo interesante, enviar tus notas de prensa, es incluso tanto trabajo como el propio desarrollo. Sí, suena complejo, ya en las aplicaciones móviles, por ejemplo, por poner lo que yo más conozco a nivel que son mucho más simples, que a lo mejor puedes sacar una aplicación yo qué sé, dos, tres meses y no es demasiado compleja y ya hoy en día destacar es complicadísimo porque está todo muy saturado en el mundo de los videojuegos además donde hay empresas enormes metiendo muchísima pasta para estar ahí arriba y que no se deje hablar de ellas, el conseguir hacerte un hueco tiene que ser muy difícil. Sí, es muy común por ejemplo que cuando eres un desarrollador independiente o sea una persona sola o un equipo chiquito o un equipo mediano lo que sueles hacer mucho es por ejemplo ir a conferencias de videojuegos vas con tus juegos se lo vas presentando a la gente ahí haces contacto con publishers que te puede ayudar con la parte de comercializarlo haces también contacto con otros desarrolladores porque nunca se sabe qué tipo de tratos puede salir de ahí y con el propio público que viene conoce tu juego y a lo mejor le da por poner boca a boca de compartirlo y es muy común ver y personalmente también ha pasado ir ciudad por ciudad enseñando tu juego a ver a ver a la gente que le iba interesando. ¿Piensas que con el auge de la inteligencia artificial que no sé cómo de metida está en el mundo de los videojuegos me cuesta un poco hablar de inteligencia artificial en los videojuegos porque doy por hecho que ya existía mucha inteligencia artificial antes de que se popularizara pero ¿crees que puede ayudar a los desarrolladores pequeños? yo que sé con tareas que a lo mejor se escapan un poco más me imagino por ejemplo el diseño de personajes he visto por ejemplo que hay gente que se hace los sprites cuando haces el típico juego pixelado pues que a ver ahí es donde vamos a ir por parte ¿vale? es gracioso porque inteligencia artificial hasta hace tres años era el comportamiento de un personaje entonces ahora de repente y eso además era una profesión en la persona que se dedicaba al diseño de inteligencia artificial dentro del juego que significa eso en plan cuando va a atacarte cuando se va a ir qué tipo de flujo de comportamiento va a tener y esa pobre gente yo creo que se va a tener que cambiar el nombre porque ahora mismo inteligencia artificial es machine learning y las dos o tres variantes que hay de modelos digamos de datos grandes ¿no? así que bueno hablando entiendo que habla de esta última de lo que entendemos ahora con inteligencia artificial yo no recuerdo que se usara muchísimo hay veces que sí que leía noticias por ejemplo de gente que utilizaba para por ejemplo generar los trozos de textura para que sea seamless que sería pues que lupen bien ¿no? es decir que el lado izquierdo de una casa con el otro cuando ibas encajando ¿no? que sí este tipo de generación y casa sí sé que había gente que lo automatizaba con inteligencia artificial con herramientas chiquitas puntuales pero yo no vi de modelos generativos como los que hay ahora no vi mucho hasta el auge este último donde mi journey y el resto de herramientas digamos llegaron a un público general ¿no? yo creo que en general está visto regular usar herramientas generativas en IA en videojuegos ¿vale? el la imagen general te rechazo y hay una cosa que también me llama la atención y es ¿no te pasa a ti como desarrollador que se dedica al código y tal que cuando ves que una página web o una aplicación va regular te llama la atención muy rápido es decir tú ves y dices es que esto responde la típica aplicación del banco que está hecha esto responde regular esto no está optimizado esta imagen no escala bien mira que mal vale lo ves rápido lo ves rápido ¿verdad? tú imagínate entonces ahora cuando ves el típico muñeco con la mano así y lo ve un artista ¿sabes a lo que me refiero? hay que entrenar un poco el ojo también para darte cuenta cuando una ilustración es una mierda hay que entrenar un poquito el ojo aunque de primeras te pueda parecer que está genial hay cierta composición hay cierto colocar las cosas de determinada manera hay unos márgenes dejar que una por ejemplo un escenario una aplicación o una imagen respire por un lado y eso las IAs no lo están haciendo o incluso si te dedicas simplemente a pegar sprites ahí es muy probable que no pase conozco gente que hace un uso un poco más para mi gusto interesante de la IA que por ejemplo si va a hacer Youth Caminiti y por ejemplo el otro día generar un montón de ¿cómo decirlo? de pequeñas torretas para un Tower Defense que está haciendo y lo que hacía era generar variación entre esa torreta a Mogollou entonces se hizo un collage y esa era la base digamos de elementos que le habían parecido interesantes y luego aparte él desde cero sin ningún tipo de base se estuvo haciendo sus torretas poniendo el tipo de elementos a lo mejor inspirándose en las ideas de lo que le había dado la IA eso me parece muchísimo más inteligente muchísimo más útil y muchísimo más palioso que hacer un Sprite feo y ahí es el tipo de idea y que además se nota y cualquier persona que tenga no yo pero compañeros y compañeras que se dedican profesionalmente a esto a día de hoy ven imagen entre esa y dicen es una porquería claro y además que hoy en día yo no conozco todas las herramientas a lo mejor hay algunas más concretas para vuestro campo pero en general las herramientas de generación sobre todo visual que hay hoy en día es todo muy aleatorio entonces te va a salir algo que a lo mejor para tu primer videojuego por probar algo en casa te puede valer pero que no va a ser exactamente lo que estás lo que estás buscando entonces es difícil reutilizarlo en un proyecto real y también digo una cosa para la gente que vaya a empezar ahora y todo eso es mucho más interesante que tu juego se vea por ejemplo coherente o interesante a nivel visual a que tenga un realismo increíble en cada uno de los que al final se parece al resto de las imágenes que también están generadas por día va a flaquear mucho esos aspectos aunque tenga son las imágenes súper bonitas de vez en cuando cuando el personaje se ve de cerca es decir no tiene mucho sentido es mucho mejor dedicarse a intentar pues crear coherencia a intentar hacer composiciones interesantes antes de algo que se supone que se ve bonito no sé si dentro de unos años pues tiene pinta de que ha venido para quedarse no sé si dentro de unos años cuando además se resuelvan todos los problemas éticos que conllevan que eso no lo hemos entrado pero son importantes en medicina se lleva usando IA desde hace muchísimos años pero las bases de datos con las que se entrenan son compradas a hospitales son con unas sesiones que permiten ese uso en el momento que se toma la muestra es decir hay una serie de protocolos y tú lo puedes entrenar a una IA médica con lo que te dé a ti la gana lo mismo pasa en esto se lo están saltando por todos lados y ahí hay que poner una medida de algún tipo ¿no? Pero bueno ahora mucho debate de aquí en adelante sobre ese tema segurísimo segurísimo de hecho creo que ayer o antes de ayer en el momento de grabación de esto que cuando salga quizás ya será noticia antigua pero estaban ya habían puesto de acuerdo en Europa para hacer algunas leyes no he entrado a fondo sobre ese tema pero parece que van a empezar a restringir pero decir algo sobre ellas es como hablar del último framework de JavaScript que se publique mañana ya hay tres nuevos ¿sabes? Exactamente no sí efectivamente pero sí a día de hoy es eso me parece pobre como opción es mucho más interesante hacer todo desde cero y hacer algo más algo básico pero más y ya para ir terminando quería tocar el punto quizá un poco más complejo o no no lo sé que es a nivel de salidas laborales qué tal está el desarrollo de videojuegos qué tal se paga se puede vivir bien de ello si solo te mueves por el dinero hay mejor otras opciones a nivel de programación sí es el tema el tema candente a ver si la persona que está viendo esto trabaja ya en software y va a querer por ejemplo cambiar de videojuego porque le he inspirado en Wichig y es como guay voy a dedicar a hacer videojuegos como Rocío Tomé es muy probable que venga con un corte sustancial en los salarios no sé si es porque en videojuego se paga poco o porque en desarrollo se paga mucho ¿vale? pero es verdad que no conozco ningún compañero o compañera que al dar el salto de la parte de programación en general a videojuegos no haya visto un recorte luego dentro del propio mercado es muy heterogéneo ¿por qué? porque los propios equipos de desarrollo son muy heterogéneos es decir no es lo mismo trabajar en Saber Tequila Ubisoft ¿no? que trabajar en un equipo chiquito de tres personas o que trabajar tú solo porque también es una opción o trabajar de freelance o trabajar en Serious Games dentro de una empresa que no se dedica expresamente a videojuegos pero tiene una parte que hace training con VR cada uno va a tener unas condiciones y un salario totalmente diferente entonces empresas ganándote videojuegos suele tener no tiene mucha estabilidad porque es verdad que se da esto de que cuando se termina el desarrollo hay una parte de la plantilla que ya es prescindible entonces no tienes esa estabilidad de esa continuidad no otro pero algunas un poquito mejor que otras ahí depende de cada empresa grande cada uno es un mundo cuando tienes empresas chiquitos estás todo el rato incluso cuando ya eres una empresa establecida con 10, 15, 20 empleados a la mínima que un proyecto sale regular tal hay una inestabilidad económica bastante importante y luego aparte los salarios que se manejan son más bajos que un equipo del mismo tamaño una startup de tecnología y cuando eres un equipo muy pequeñito tú o ni siquiera eso o sea a los freelance o algo es una estabilidad absoluta inestabilidad absoluta normalmente tienes que hacer freelancing para terceros para poder mantenerte o hacer trabajo externalizado de otras personas conozco gente que mientras está haciendo su propio proyecto están haciendo el port de otro juego para una consola se mantienen con la parte del port mientras van haciendo el otro juego ahí normalmente o tienes otra fuente de ingresos o te dedicas a hacer freelancing porque de verdad intentar depender económicamente solamente de los beneficios que tienes de tu juego pasa lo mismo como cuando quieres entrar en otra profesión va a haber un periodo donde o vas a tirar de ahorros o vas a tirar de proyectos de terceros porque no vas a ver un beneficio de las cosas que estás haciendo así que sí es más complicado no es tan todo magia y diversión para la gente siquiera no estás todo el rato haciendo que super mario salte ¿sabes a lo que me refiero? hay partes tediosas hay partes de herramientas que van a usar los otros desarrolladores que te puede gustar o no hay el multiplayer lo tiene que hacer alguien y el multiplayer se parece más hacer un backend de una aplicación cualquiera a hacer videojuegos propiamente dicho ¿no? sí como que hay muchas vertientes ¿no? claro lo que me resulta curioso que a lo mejor es porque no conozco el sector es que en principio hay poca gente que sea especializada por ejemplo en Unity o tú que ya llevas siete años con ellos no creo que haya mucha gente disponible para ser contratada que tenga ese nivel o que tenga muchos años es verdad que a lo mejor cuesta un poquito más pero tenemos la suerte de que programadores y programadoras recibamos un poquito casi una de las mejor pagadas y más fáciles dentro de los videojuegos supongo también por la propia competencia que tiene el poder irte a una consultora a cobrar el doble ¿sabes? a lo mejor tiene que ver algo eso pero pero sí es verdad que es un poquito un poquito mejor el problema también es es que por ejemplo está esto que suelen llevar la gente cuando está la gente de Grunge pasa un poco el software cuando tienes el despliegue ese día en concreto que vas a entregar al cliente por ejemplo pues en videojuegos es exageradísimo justo cuando va a salir el juego justo después arreglando bugs ¿no? entonces es es complicado es complicado y además la gente se aprovecha un poco de que es un mundo como muy pasional en plan te gustan los videojuegos claro es el producto que a ti te gusta y se aprovecha un poco de que si te despide a ti pues vas a tener a otra persona en seguro medio rápido y lo peor es que en verdad pero bueno yo pensaba que era lo contrario debe ser porque tampoco conozco a muchos sectores también es que hay mucha variación o sea por ejemplo yo tengo yo tengo mucha experiencia en Unity vale pero es muy limitado tengo Unity pero luego por ejemplo en multijugador tengo poquita experiencia dentro de lo que cabe pero luego aparte por ejemplo en 2D yo tengo más bueno yo tengo 2D 3T pero es muy común que haya un programador que se ha especializado en juegos de 2D y cada juego requiere un despliegue si es gameplay estamos hablando de gameplay vale es un tipo de habilidades diferentes es casi un mundo diferente hacer 2D 3D multijugador no es lo mismo hacer un juego de cartas que un juego de físicas que un juego de plataformas que un juego de historia y luego además dentro de los programadores no están solo los programadores de gameplay que es lo que la gente tiene normalmente en la cabeza hay tool programmer que hace herramientas para el resto de la gente de arte o cosas así está por ejemplo el gameplay programmer pero luego también tiene ese multiplayer también tienes un montón de gente que se especializa en hacer cosas de programación muy concretas claro y eso es otro es un mundo totalmente diferente una persona que se especializa en hacer boards a consolas hay gente que se especializa en integrar servicios en móvil todo eso son como sub roles dentro de de la programación gente que se gente que solamente programa interfaces las interfaces se tienen que mover de alguna manera y no es lo mismo que la gente que un personaje que se mueve que un botón que tira en ilusiones son diferentes nada que ver cómo es un día en la vida de Rocío un día en la vida de Rocío me levanto muy tarde porque es uno de los privilegios de ser freelance que puedes adaptar el horario a tu ciclo de sueño y mi ciclo de sueño es acostarme muy 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 tarde y levantarme también muy tarde así que me levanto poquito antes del stream quitarle gañas y encender la cámara prácticamente a las dos y pico y ahí estoy unas cuatro o cinco horas desarrollando directamente el proyecto que tenga entre manos o haciendo algo pues que tenga que hacer ese día relacionado con el desarrollo en directo luego ya por la tarde sí que lo dedico pues bien si tengo algún otro proyecto de freelance lo hago fuera de de stream o si tengo que gestionar ya saben las mil y uno emails reuniones etcétera lo voy encajando por la tarde cuando pueda y luego ya por la noche es un truquito en la tranquilidad de la noche y en el silicio de la noche es cuando o ya me dedico un ratito también a echar algunas partidas a algo que me apetezca o a probar a ver una serie o algo parecido y si hay algo que quiero mirarme o prepararme para el día siguiente en la siguiente clase siguiente clase el siguiente directo para no estar totalmente en blanco en ese tema sí que me lo suelo leer por la noche que es un poco cuando más asimilo la información y así de lunes a viernes prácticamente no entiendo de festivos pero bueno creo que eso nos pasa eres autónomo complicado sí 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 no entiendo de festivos y de vacaciones pero si un día necesito un tiempo para mí lo bueno es que no hay nadie que me diga que por qué totalmente sí y cómo te ves o cómo te gustaría verte de aquí a unos años pues en tus planes nunca me hubiera imaginado que me iba a gustar tanto el tema de hacer los streams estar con la comunidad de desarrollo etcétera etcétera y me gustaría de verdad que esto durara en el tiempo tengo muchas ganas no me da para vivir lo que hago la gente se cree que porque tengas más de un centenar de personas viéndote cada día se cree que te va a llegar dinero y yo lo he dicho muy abiertamente a mí me llegan entre 100 y 300 euros al mes dólares que a eso le tienes que quitar impuestos y que con la cuota de autónomo se te va directamente yo hice cuentas de verdad hice cuentas y solo con pues presentaciones charlas remuneradas trabajos freelance chiquititos mentorías etcétera tweets y los dos o tres ingresos están en plan links patrocinados cositas así me salía de beneficio 200 euros al mes madre mía literalmente da para un cuarto de lo que estoy pagando de alquiler ya está ya está quitando autónomos quitando todo y los impuestos es decir lo que me quedaba al final estamos hablando de 200 y no son euros son dólares 200 dólares al mes de media tengo que dedicarle más a la parte de freelancing tengo que empezar a aprender a ponerle precios a mis juegos porque es algo que me han reñido mucho y es todos mis juegos son gratis y todo el código de todos mis juegos está liberado y todo el arte de todos mis juegos está con creative commons porque soy boba porque soy boba pero siempre pienso que no me gusta ponerle una barrera económica a lo que hago porque no me gusta que alguien no pueda disfrutar de algo pero no se lo puede no lo sé es muy idealista y al final la que sale mal parada soy yo porque no me da para comer y al final no puedes llegar a serlo si no hay nadie que claro por eso valoro mucho cuando a la gente le gusta apoyar mi trabajo y pues o suscribirse en el canal de Twitch o hacerse sponsor de los proyectos que subo a GitHub o por ejemplo Incoffee también es una plataforma parecida a Patro que también hay mucha gente que me apoya todas esas cositas van sumando y mi idea o lo que me gustaría es que de aquí a un año yo de verdad puedo hacer más o menos lo que hago pero que de verdad pues pueda tener ese vicio que nos gusta tanto a todos que es tener una casa puede comer todos los días ¿no? sí lo bueno también digo es que tengo mucho dinero ahorrado por cuando estaba en bueno tampoco nos flipemos de cuando he estado trabajando en en Unity y tal porque es otro es otro nivel de ingreso Reino Unido ¿no? claro entonces voy tirando de ahorros pero no voy a hacer tanto tiempo así que ya te pediré consejos de autónoma genial todo lo que pueda ayudar pues y esperemos que consigas encontrar el camino ¿no? dentro de esos principios que creo que son tan buenos que tú tienes pero que al final hay que vivir también de algo entonces bueno hay que encontrar el equilibrio ahí me riñen siempre tengo que tengo que hacerles un poquito más caso a la gente y por lo menos empezar pues eso a monetizar todo lo que tengo un poquito más para pues para poder seguir haciendo más ¿no? porque si no pues nada te dejo aquí tu pequeño minuto de spam por si quieres promocionar algún fuego o alguna cosa en la que estés ahora vale a ver podéis pasaros por Twitch ¿vale? que estoy por ahí desarrollando todas las mañanas y la compañía de la gente es lo que me animo a estar todos los días ahí compartiendo lo que sé así que os espero por allí y si tenéis el Prime os sale gratis suscribiros así que viene genial luego además podéis jugar a mis juegos que los tengo en Itchiu todo de manera gratuita ¿qué le vamos a hacer? y también en Android saqué hace poquito un juego Cube Note Bottom que lo podéis descargar y ese tiene anuncios o sea un inicio de monetización ahí solamente por abrirlo me llegará 0,0001 céntimo y si soy millones puede ser que algún día me pague el alquiler así que nada os veo por ahí y muchísimas gracias genial pues dejaremos los enlaces en la descripción para que cualquiera que quiera pueda conocerte y conocer lo que haces full full presentación a ver si un día esto también me sirve muchísimas gracias por invitarme gracias a ti por pasarte por el podcast y a los que estáis ahí nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau